Gracias, Marce. Gracias por la invitación. Como siempre, estamos listos para tirar madrazos. Eso, el famoso, famoso cubano. Bienvenido, Jorge. Y también ya está con nosotros Ramiro Padilla. Bienvenido, Ramiro. Buenas noches. Buenas noches. Aquí listo para el mes de diálogo. Saludos a Paisano de La Habana. Un saludo, mi brother. ¿Cómo está? Ahí está. Buenas, buenas noches. Bienvenido, Ramiro. Buenas noches de nuevo. Jorge Luis, ahorita, ah, ya, ya se conectó. Carla Mote, bienvenida. Carla, se integra ya a esta mesa. Vamos arrancando a penitas. Hola, hola, buenas noches. Un gustazo estar nuevamente conversando aquí con el auditorio de Sin Censura. Bienvenida, Carla. Buenas noches. Y bueno, familia Sin Censura, vamos a arrancar contigo, Ramiro. Pero bueno, antes vamos a pasar un videíto, pero es que está, pues, contra la corriente nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, remando, remando, sacando al país adelante, a pesar de los bribones de la oposición, a pesar del bloque conservador, que bueno, no tienen vergüenza. Tienen, un día atacan por el lado electoral a través del INE, a través del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Otro día se están quejando de este rescate eléctrico que está realizando el mismo presidente de la República. Es una serie de contradicciones, un discurso muy contradictorio el de la oposición. Y ahora, pues, lo que hemos tenido que estar sorteando durante toda la Cuarta Transformación, Ramiro, el combate, el resistir frente al Poder Judicial, sobre todo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y ahora, pues, de nuevo sale el tema de la Guardia Nacional. El ministro Luis González Alcántara, pues, parece que tiene un proyecto de resolución que declararía inconstitucional que la Guardia Nacional dependa de la Sedena. Y, pues, con esto, dar atrás al proyecto, al plan de seguridad del presidente López Obrador, defendiendo y haciéndonos ver, tratando de hacernos ver, pues, como si en el pasado hubiéramos estado muy bien en materia de seguridad. ¿Quieren regresar a los tiempos de Genaro García Luna, Ramiro? Bueno, tenemos que dejar claro, primero que nada, que hay un artículo del Economista donde habla, básicamente, de que se requieren 1.8 policías por cada mil habitantes. Nosotros tenemos 0.9. Esto es un ejemplo, ¿no? También ya es, obviamente, claro la respuesta al asunto del trabajo que ha hecho la derecha al hablar de militarización, pero hay que, obviamente, diferenciar el asunto. Hay que entender que, obviamente, bajo las condiciones en las que se vive México, pues, darle mando a los civiles ha probado ser totalmente ineficaz. Tenemos el caso de los mayores directores de la seguridad pública en México, pues, están en la cárcel huyendo. Bueno, entonces, ¿de qué están hablando? Bien lo planteas, que viene dentro de la traición de la necesidad del golpe blando, de tratar de minar a las instituciones y tratar de impedir a toda costa cualquier cosa que intente hacer el presidente. Ese ha sido el caso desde el inicio del sexenio. Sabíamos de antemano que iban a intentar bloquear todo. Hay que recordar la lluvia de amparos contra el Tren Maya. Hay que recordar la lluvia de amparos en todo. Lo que hace esto es el trabajo, obviamente, que se hace de manera supuestamente legal, porque yo lo decía en uno de mis escritos en Facebook, que, obviamente, ellos, la derecha y los fachos crearon el marco legal que sustenta muchas de las cosas que se hacen en México, y, obviamente, este marco legal, pues, les beneficia a ellos totalmente. Hay que recordar, por ejemplo, que había una ley que permitía al presidente condonar impuestos, que era la única en el mundo. Cuando ibas con Peña Nieto y decías, Peña Nieto, debo 100 millones de dólares, y Peña Nieto, con una firma, te decía, no, ya no debes nada. Ese era más o menos el marco legal, porque era legal. Que fuese moral, no lo era. En este caso, obviamente, cuando se habla de que ahora la Suprema Corte de Justicia está intentando darle un golpe a la Guardia Nacional, cuando tenemos que construir una policía nacional, que, obviamente, sí proteja a los mexicanos, hay que recordar que si tenemos 0.9 policías por cada mil habitantes, cuando la media es 1.8, en la Ciudad de México creo que son 3.5, por ejemplo, pero hay estados donde estamos a merced de la delincuencia organizada, porque no tenemos ni el poder de fuego, ni el personal, se les paga muy poco a los policías por hacer su trabajo, y obviamente profesionalizar a las policías, darle lo que realmente requeriría la Guardia Nacional como una policía nacional, pues es un trabajo que es de a mediano y largo plazo, es una tontería. Y ahora que la Suprema Corte de Justicia intente zafar esta responsabilidad, porque solamente bajo un mando militar por el momento, digamos, porque esto no tendría que ser un modelo eterno, hay que recordar que las cosas van evolucionando. Bajo un modelo militar por el momento, pues es la mejor opción. Yo no veo otra. Entregarle el mando a civiles, como te dije al principio, pues no reeditó ningún beneficio, porque no hay policías profesionales en el país, y para poder crear policías profesionales bien pagadas, que un elemento de la Guardia Nacional, que un policía estatal, municipal, pues gane un 30 o 40 mil pesos al mes mínimo, que tengan una buena cobertura médica, que tengan una vivienda adecuada, que tengan beca para los hijos, porque es una persona que está, digamos, exponiendo su vida por el nivel de peligrosidad que hay en el país, pues sería lo mínimo que hay que hacer. Pero con los salarios de hambre, digamos, creo que fue en Chiapas, donde los policías ganan, pero pues una miseria. ¿Qué se puede hacer? Entonces, en este asunto, para empezar, para abrir boca, debo decirles que sí, los ministros de la Suprema Corte de Justicia, pues están actuando como una facción más de los partidos de oposición. Ya perdieron el Instituto Nacional Electoral, pues ahora van a resumir todos sus esfuerzos en tratar de boicotear de manera legal, con lo que se llama el offer, ¿no? Tratar de manera legal de obstaculizar todo lo que el presidente intente hacer por el beneficio de la población. Entonces, pues ahí va el ministro, lo que hicieron ahora, pues lo que hablan ahora del amparo, los mocharejas y muchas cosas de esas que nos muestra el estado terrible de la justicia en México, mi querido Marcelino. Así es, Ramiro, pues sí. También lo decía el presidente durante la mañana. Hasta el mochareja ya quieren liberar. Y por el momento, como bien dices, pues no hay de otra. Necesitamos de la Sedena, de la Marina, de la Guardia Nacional para poder combatir pues la grave situación de inseguridad, todo el tema relacionado a materia de seguridad que heredamos de...